El pasado fin de semana nos deleitamos con tremendo conciertazo. Patricia Pereira y Tizana estaban en la sala HIC, la sala principal del Centro de la Cultura de esta ciudad. Y verdaderamente que no... lo que pueda hablar ahora me queda corto, porque qué tremenda cantante y qué tremendos músicos tenemos nosotros y lo pudimos disfrutar y comprobar personalmente el pasado fin de semana en el Centro de la Cultura de esta ciudad. Y por supuesto, como no somos nada egoísta, queremos compartir contigo una de esas estupendas interpretaciones de Patricia Pereira y Tizana. Adelante. Muchas gracias. Para nosotros es un motivo de mucha alegría poder tocar. Yo tenía, teníamos muchísimo tiempo que el grupo no tocábamos en Santiago. Y bueno, esperamos que esta Tizana, que está compuesta por Oscar Michelli en los teclados, Peter Nova en el bajo, Rafa Payán en la guitarra y Kai Frometa en la batería y una servidora, pues lo hagan pasar una magnífica noche. Gracias. ¡Gracias! 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 Llegó despacio los caminos de tu piel Hay un presagio de tormenta en alta mar Y despertando el signo que devorará Mis ansias tienen en mente Hay un destino de dolor junto al placer Hay batallas que se libran en la piel Quebrando el vino de los labios La unidad es puerta abierta Hay amores de fuego Nos consumirán su alto Quemaremos las naves Solo el amor nos rescatará Hay amores de tu piel Que no tienes final de mí Un grito feo de intestinala Y ahora sí me ha llevado yo Y ahora sí me ha llevado yo Cuerpo exánime es la única verdad Hay un presagio de resaca y mamá Ya sin asombro, conmovido el corazón Yo te amo, sin palabras Hay un destino de dolor junto al placer Hay batallas que se libran en la vida Quebrando el hino de los labios La humedad es puerta abierta Hay amores de fuego Nos consumen con su habitación Quemaremos las naves Solo el amor nos respetará Desde tuve De noche en el lugar Un grito se hunde en mi espalda Y a la cima ya vamos 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 Y a la cima ¡Gracias! ¡Gracias!